Las bellezas de Pérez Celedón son incontables y en los distritos del cantón buscan explotarlas y ser una opción para los visitantes. Uno de esos casos es Platanares, que por su ubicación cuenta con atractivos que pueden ser una buena opción para este periodo de vacaciones. Para mí es uno de los distritos más maravillosos, con riqueza natural. Tenemos vistas espectaculares desde la loma hacia la playa y también tenemos la vista hacia toda la cordillera de Talamanca. Los amaneceres son espectaculares hacia el Chiripó, hacia la cordillera, como ya lo mencioné. Y por supuesto que invitarlos, que nos visiten, nos acompañen a este distrito, a conocer este distrito tan hermoso. Es un distrito de gente humilde, sencilla, muy trabajadora y con una riqueza natural exorbitante. La síndica de este distrito generaleño destacó que están trabajando para que los vecinos de la zona aprovechen y vean la posibilidad de explotar las bellezas con las que cuentan. Hemos trabajado desde el inicio en ese tema, sí tenemos fincas hermosas, gente anuente a colaborar, pero se nos ha sido un poco complicado por el tema, este año tan lluvioso. En verano se explota bastante, bueno, se ha estado explotando porque es un distrito no explotado, se ha estado incorporando eso. Ahora que está tan de moda, digamos, el senderismo, muy importante, de manera física, ahora es muy importante para los seres que nos gusta el senderismo. La idea es que Pérez Celedón sea un destino turístico por las bellezas que poseen sus distritos.